Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo tutorial de rinoceros al alcance de todos y bueno continuando con todo lo que viene siendo el modelado de nuestra bicicleta vamos a omitir una parte que yo estaba modelando en el video anterior que era con respecto a estas curvas bien, ya que la superficie que me genera al final es errónea lo que voy a hacer es lo siguiente voy a, como les digo, hacer uso de elementos que ya tengo modelados para que se me facilite un poco la tarea voy entonces a ir a superficie, transición entonces voy a seleccionar este borde de aquí bien, el externo y que las flechas apuntan hacia afuera y este de aquí, borde de polisuperficie doy enter y miro que las flechas que tengo aquí estén apuntando en el mismo sitio y hacia el mismo lado entonces doy clic ahí voy a clic invertir y doy clic en la flecha que quiero que invierta el sentido entonces que apunten hacia el mismo lado y en el mismo sitio, por decirlo así, de la geometría doy enter y miro como sería posiblemente el resultado doy aceptar y ya me quedaría de esta manera bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente ya tengo esta parte de aquí esta parte de aquí esta de aquí y esta de aquí en mi vista frontal voy a transformar reflejar y voy a dar 0,0 activo el ortogonal y doy clic hacia arriba que es lo que tengo que fijarme ahora y es que la parte que haya copiado me encaje o no se me intersecte como en este caso con otra parte de esta pieza que tengo aquí entonces que vamos a hacer sencillo habíamos visto un comando que se llama estirar para modificar esa pieza que tengo ahí entonces estirar entonces vamos de puede ser de este cuadrante a este cuadrante y voy a hacer la parte de referencia a objetos para que no me moleste tanto entonces pues desde aquí hasta por aquí de tal manera que miren ya me queda más más cuadrada esa parte bien eso era lo que necesitaba bueno y ahora me queda en esta parte de aquí arriba bien transformar reflejar 0,0 y hasta aquí arriba y ya me quedaría así entonces ahora lo que voy a hacer es seleccionar estas voy a sólido tapar agujeros planos se tapan los agujeros planos sólido unión y me queda en una sola parte bien eso era lo que necesitaba pero ahora necesito hacer una cosa que es posible que salga o es posible que no salga voy a ir a sólido empalmar borde entonces está en punto 05 lo voy a dejar en punto 1 y voy a dar clic aquí perdón borde desencadena clic bueno aquí puedo realizar esto añadir manejador entonces radio actual 0 y añadir manejador en el fin aquí y aquí enter enter y miren lo que sucedió les voy a explicar que fue lo que realicé voy a ocultar la imagen para que se pueda ver un poco mejor aquí coloque un radio de 0 aquí un radio de punto 1 y al final un radio de punto 1 de esa manera ya se digamoslo así se manipuló o se modificó un poco mejor esta parte de aquí para pues que se vera mejor bien bueno no hay objetos erróneos en el momento entonces eso significa que vamos bien en el en el modelado bien ahorita lo que voy a hacer es seleccionar esto de aquí esto de aquí voy a unir este con este y este sólido unión y me quedarían así entonces estos bordes los puedo redondear empalmar bordes en radio coloquemosle punto 2 bordes en cadena uy no es mucho un bondemolo en punto 08 punto 08 bordes en cadena mucho mejor muchísimo muchísimo mejor muy bien me gusta me gusta excelente muy bien seguimos con el siguiente y ya me quedan ambas ahí de esa manera entonces como lo ven es trabajar con elementos simétricos y obviamente ese nos va a mejorar mucho el resultado bien bueno esta parte de aquí lazo oculto como vemos ya vamos mejorando muchos aspectos muchísimos bien o sea la parte de aquí ya yo la haría por terminada la verdad si y me queda pendiente una parte que si quiero que quede bien hecha o que nos demos la posibilidad de darla y es la parte del freno de aquí el freno de disco entonces para para que lo tengamos en cuenta voy a mirar algún algún tipo de ejemplo en internet y mirar en que nos podemos basar bien bueno espero les haya gustado como siempre les dejo los diferentes sitios en la descripción del video para que se puedan suscribir puedan visitar y puedan seguirnos en absolutamente todos los tutoriales que tenemos semana tras semana gracias gracias